Los amigos imaginarios son una fase por la que muchos pasan en su infancia, una etapa tan peculiar como misteriosa y que por eso mismo muchas películas han intentado explotar metiéndoles un giro siniestro a esa trama, siendo una de estas películas la que revisaremos el día de hoy, donde un niño comienza a pasar mucho tiempo con su amigo imaginario, al principio pareciendo todo tranquilo e inocente, pero poco a poco cosas malas comienzan a ocurrir a su alrededor, y su madre comienza a notar oscuras conexiones entre este ser imaginario y su pasado. Esto es el resumen y explicación de si, o si hablas inglés británico Z, porque se dice Z en inglés americano y Z en británico, o en español Z, o Z si eres de España, no bueno, esa última es broma, no me maten los españoles. Esta película empieza mostrándonos a una familia que parece ser a primera vista normal, salvo por algunos detalles que vamos viendo. Josh, el hijo, era un chico muy solitario de la escuela con quien nadie hablaba, y quien tenía un amigo imaginario del que sus papás al inicio no ponen mucha atención. Beth, la madre de la familia, cuidaba en sus ratos libres de su propia madre, que vivía en su casa, la casa de la infancia de Beth, postrada en una cama, y que cada vez que era visitada por Beth, preguntaba por su otra hija, la hermana de Beth, llamada Jenna, que no se atrevía a visitarla, por la pena de verla así. Un día, Beth recibe un llamado de la escuela de Josh para informarle que su hijo fue suspendido, y esto sorprende a Beth, hasta que su profesora le cuenta que Josh lleva varias semanas portándose mal, golpeando a otros alumnos y hablando con malas palabras, y que de hecho, ella le envió un montón de notificaciones que su marido firmó. Al volver a su casa, Beth conversa con Kevin, su esposo, y se entera de que éste, ocultó las notificaciones de la escuela, para según él no preocuparla. Pero esto termina provocando además del enojo de Beth, que ambos padres desean llevar a Josh con un psicólogo. El psicólogo al comienzo dice, Nah, Josh es un chico totalmente normal de 8 años. Así que se despide de la pareja, dejándole eso sí, un medicamento a Josh por si la cosa se pone mal. Y con dos detalles importantes. Este le dice a Beth que es un gusto volver a verla, aunque desharía haberlo hecho en mejores circunstancias, dando a entender que ella la conocía. Y luego, cuando la familia se va, Josh pasa corriendo y grita, ¡Beth Zeta, nos vamos! Y el nombre Zeta le resulta curioso y familiar al psicólogo. La tranquilidad que el psicólogo le da a Beth, diciendo que Josh es totalmente normal, dura muy poco. Porque unos días después, ella lleva a su hijo a unos juegos donde Beth ve a una extraña criatura, siguiendo a Josh por estos mismos, la cual luego desaparece cuando ella se acerca a Josh. A los pocos días de eso, la madre de Beth muere visitando su casa, Beth escucha un sonido que la trae hasta un sótano, donde encuentra un juego tipo abecedario, el que por sí solo hace sonar la letra Z, constantemente. Triste por el asunto, aunque sabiendo que la vida continúa y era algo que todos esperaban que pasase pronto, Beth deja atrás el tema de la muerte de su madre y decide llamar a todos los padres de cada compañero de la escuela de Josh, para preguntarle si Josh puede jugar con ellos, porque sentía que lo estaban excluyendo un poco. Luego de prácticamente tachar cada uno de los nombres, siendo rechazada por todos los padres, Beth visita a una amiga suya que siempre llevaba a Josh a la escuela, pero que un día simplemente dejó de hacerlo. Dicha amiga apenas recibe a Beth, se disculpa por no pasar más por Josh y no haber dado ni excusas ni explicaciones de ello, pero le cuenta a Beth que Daniel, su hijo, comenzó a decirle que Josh le decía cosas horribles, hablaba de matar animales y cada día su hijo el pobre Daniel llegaba llorando por eso. Así que para protegerlo, ella dejó de recoger a Josh. Justo cuando Beth le dice que Josh jamás haría algo así, vemos detrás de esa mujer caer a Daniel desde el segundo piso, corriendo ambas madres aterradas con Beth que ve parado arriba a Josh, viéndolo ocurrido sin ningún gesto de lamento. Convencida de que algo va muy mal aquí, Beth comienza a darle la medicina que el psicólogo le recetó a Josh, escondida en su leche. Más aún cuando un día entra en su habitación y se encuentra con que Josh dibujó una horrible figura, que él dice que es Zeta. Después de eso, Beth se pone de acuerdo con su hermana Gina para ir a limpiar un poco la casa de su madre y revisar las cosas que había allí guardadas, encontrando entre varias cajas con recuerdos una cinta antigua tipo VHS. Al revisarla, ya de vuelta en su casa, Beth ve que es una cinta sobre un cumpleaños de Gina, pero la que lo más llamativo es que cuando sus padres llaman a Beth, ella se levanta y grita, ¡Vamos Zeta, ven conmigo! Revelando que Beth también tuvo un amigo imaginario llamado Zeta, igual que Josh. O mejor dicho, spoiler, el mismo amigo imaginario. Josh se enferma y se pone a vomitar aparentemente por las medicinas que el psicólogo le recetó, y que Beth le ocultaba el aliche. Es así que una noche mientras Josh dormía, Beth escucha el juguete que encontró en la casa de su madre, que todo el tiempo decía Zeta, el cual ahora repetía, imagina Zeta una y otra vez. Sin entender qué significa eso, al día siguiente, Beth se da un baño y comienza a repetir imagina Zeta, imagina Zeta, imagina Zeta, pensando en qué podría significar. Hasta que junto a ella en la bañera aparece Zeta, que es bastante feo, pero que tiene una cara muy infantil. Es como un niño con cuerpo de grande. Ordenando la casa y cosas de su madre al día siguiente, Beth va a ver a su hermana a una de las habitaciones, quien lloraba arrepentida de no haberse atrevido a ver a su madre antes de su muerte. Siendo consolada por Beth que en eso sí, se fija en que escrito en la cabecera de la cama está la frase Zeta más Beth, por siempre. Apenas vuelve a su casa, Beth llama al psicólogo y le pide una cita para ella, no para Josh. Y el psicólogo se ofrece a atenderla en su propia casa lo antes posible, diciéndole que está pasando lo mismo que cuando ella era una niña. Una vez se reúne con el psicólogo, este le cuenta a Beth que cuando ella era pequeña, más o menos de la misma edad de Josh, su padre la llevó con él, preocupado porque tenía un amigo imaginario. Y dicho amigo imaginario era Zeta. Por eso, al psicólogo le sonó familiar ese nombre cuando se lo escuchó decir a Josh, aunque en ese momento no recordaba bien de dónde lo había escuchado antes. El psicólogo le muestra a Beth una cinta de una sesión de terapia que le hizo a ella años atrás, donde este le preguntó a la Beth niña de ese entonces qué pasaría cuando ella creciera y dejara de ver a Zeta, porque todos los niños dejan de ver a sus amigos imaginarios con el tiempo. Y Beth responde que Zeta le prometió que cuando ella crezca, la buscará y se casarán, teniendo muchos bebés. Con eso, el psicólogo le dice a Beth que Zeta volvió a cumplir esa promesa, y que si se presentaba frente a Josh y hablaba con él, era solo para acercarse a ella. Y entendiendo ahora el peligro que corre su familia, Beth conduce a toda velocidad a su casa llamando a Kevin para advertirle de esto, pero Kevin no contesta porque va a la habitación de Josh a ver cómo estaba su enfermedad, y ahí es atacado por Zeta, que sale desde el mismo dibujo que Josh hizo de él en su cuarto. Para cuando Beth llega, su casa estaba en llamas, aunque de igual forma ella entra al lugar, y ve a su esposo muerto, encontrando también a Josh, quien es atrapado por Zeta, que se lo lleva detrás de una puerta que Beth no logra abrir. Así que, desesperada por salvar a su hijo, Beth le dice a Zeta que lo deje libre, y que ella será toda suya. Como hay de esperarse, porque a Zeta a quien le importa realmente es Beth, este libera a Josh. Así que, al día siguiente, Beth deja a Josh en la casa de su hermana Gina, y le pide cuidarlo por un tiempo, el que ella usa para ir a la casa que dejó su madre, y llamar a Zeta. Los días siguientes, Beth se encierra en esta casa para vivir, y compartir con Zeta, dándole comida, o sentándose con él a ver dibujos animados. Hasta que, en uno de esos días, el psicólogo visita a Beth, advertido de donde estaba, por la hermana de esta. Y aunque Beth no quiere dejarlo entrar, termina haciéndolo y conversando con él, que él le dice que Zeta, es solo producto de su imaginación, que ella lo creó, y que solo estaba en su cabeza. Cuando el psicólogo se va, aunque prácticamente es echado por Beth, ella cubre la salida de la casa, con unas tablas de madera, para evitar que alguien más entre, o que también Zeta salga, y vaya a lastimar a Josh. Esa noche, Beth revisa fotos de su familia, en su teléfono, en tiempos más felices que ahora, lo que aparentemente, no le gusta a Zeta, porque el otro día, el teléfono de Beth, aparece destrozado completamente, en una mesa. Por la noche, Beth juega a las escondidas con Zeta, siendo guiada en su búsqueda, hasta una habitación, donde encuentra el cuerpo, a juzgar por las fotos que hay en esta casa, de su padre, colgando el cuello muerto. Una visión que Zeta, le provoca a Beth, y que la espanta. A la mañana siguiente, la promesa de casarse, se hace realidad, cuando Beth despierta, y encuentra junto a ella, el vestido de novia de su madre, el cual Zeta le hace vestir, y casarse viendo unas cintas caseras, del matrimonio de sus padres. Bastante cansada, de toda la situación, Beth recuerda, que George solía jugar con Zeta, a el piso es lava, y que cuando jugaban a esto, solo podían caminar, sobre unos cojines, que eran como rocas, que los salvaban de quemarse. Usando esto como idea, Beth juega el piso es lava, con Zeta, y cuando van saltando, de cojín en cojín, le tira a estos, para evitar que pueda seguir avanzando, lo que ella aprovecha, para ir al teléfono fijo de la casa, y llamar a su hermana, preguntando por Josh, con quien le pide hablar, pero Josh, le corta la llamada, gritándole, me robaste a mi amigo. Beth intenta volver con Zeta, pero se fija en que este, movió los cojines, y se hizo un camino, bajando la escalera, hasta la puerta de salida, donde rompió las tablas, que la mantenían cerrada, y luego escapó. Apenas nota eso, Beth llamó otra vez a su hermana, para decirle que tome a Josh, y lo saque de ahí, pero Gina le dice, que no pasa nada, que ella está mirando ahora mismo a Josh, y todo está bien, aunque se gira por un segundo, y cuando vuelve a mirar, el niño ya no estaba. Aquí en paralelo, ocurren dos cosas, el psicólogo, llega con un par de policías, a llevarse a Beth, seguramente para encerrarla, en algún hospital psiquiátrico, o algo así, pero ella le cierra la puerta, evitando que entren, mientras que Gina, sale de su casa, a buscar a Josh a gritos, hasta que lo ve jugando, en unas vías de tren, justo cuando un tren se acerca. A pesar de que Gina corre, el tren parece ir más rápido que ella, y del otro lado del teléfono, Beth escucha al psicólogo, pedirle que los dejen entrar, diciéndole otra vez, que Z no existe, y que solo está en su cabeza, algo eso sí que ahora, le da una idea a Beth. Vemos que cuando el tren, está por atropellar a Josh, la cámara se va a negro, y la toma vuelve, viéndose a la policía, echar abajo la puerta, a la casa de la madre de Beth, y encontrarla a ella colgando horcada, de la misma forma que estaba su padre, en la visión que tuvo la noche anterior. Escuchándose, a través del teléfono, que ahora está tirado en el piso, a Gina decir que Josh está bien. La película salta una escena, suponemos semanas después, donde vemos que Gina cuida de Josh, y ahora también de Beth, porque su intento de suicidio, le causó un daño que no le permitía moverse, por eso Gina le daba de comer su cena. Cuando es hora de acostarse, eso sí, Gina se despide de Josh, y le deja la puerta abierta, escuchándose al niño decir, buenas noches mamá, buenas noches papá, buenas noches tía Gina, y buenas noches Zeta, cerrando la película. Explicando este final, que claramente juega con la idea, de dejarnos pensando en, ¿seguirá vivo Zeta? Pues rápidamente, aclaremos que aunque no lo podemos asegurar, en un 100%, según yo, en un 99,9, Zeta sí murió, o desapareció. Si bien el hecho de que Josh se despida de él, dándole las buenas noches, deja dudas, hay dos detalles importantes en esa escena, que pueden decirnos lo contrario. El primero, que Josh también le desea buenas noches a su papá, quien como sabemos, murió por culpa de Zeta, lo que significa que, no porque le dé las buenas noches a alguien, ese alguien está vivo. Y el segundo detalle, es que Gina le deja la puerta abierta a Josh, y él no dice nada. Este último detalle, es importante porque en una escena de la película, Beth intenta dejar la puerta abierta, y Josh le pide que la cierre, argumentando que a Zeta le gusta la oscuridad. Así que si esta vez Josh no pide eso, podemos pensar que Zeta no está con él. Sobre cómo murió o desapareció Zeta, al parecer el psicólogo tenía razón. Esta criatura era producto de la mente e imaginación de Beth, y como ella le dio vida, también en el final cuando lo acercó, pudo acabar con él. Aunque hay un cierto manto de dudas, que nos deja el hecho de que Beth, quede viva en el final. Pero por lo que podemos apreciar, su intento de suicidio le dejó secuelas, como la parálisis de su cuerpo, casi por completo. Y también, de seguro, algún otro tipo de daño físico o mental, que la hizo olvidar a Zeta, y con ello se lo desapareceron. Y finalmente, si bien nunca se nos explica la historia de la familia de Beth, por las pistas que se dejan a lo largo de toda la película, es posible que todo el tema de Zeta, en la infancia de Beth, haya golpeado tan duro en su familia, que provocó el suicidio de su padre. Esto lo digo porque el psicólogo cuando Beth va a verla, le dice que cuando ella era niña, su padre la llevó con él muy desesperado y preocupado, diciendo que su amigo imaginario era muy peligroso, y que él la trató hasta que un día su padre nunca más la llevó a sus sesiones. Y uniendo las piezas, es posible que todo el tema haya superado a su padre, y lo haya empujado al suicidio, colgándose como la visión que Beth tiene. E incluso, no hay que descartar que el propio Zeta lo haya colgado allí. Pero independientemente de cuál de esas dos cosas ocurrió, cuando el padre de Beth murió, nadie más la llevó al psicólogo, y con el pasar del tiempo y dejando a sus niñas atrás, ella fue olvidando a Zeta poco a poco. Es curioso, eso sí que en el final, Beth pasará según lo que vemos sus últimos años de vida, paralizada casi por completo, igual que como los pasó a su madre, si es que la recuperación de Beth no logra avances. Y todo eso ocurrió porque intentó suicidarse, de la misma forma en que lo hizo su papá. No sé, es un detalle curioso. Queda como su madre, y se trata de suicidar como su padre. Muchas gracias por llegar al final del video. Te recuerdo como hago siempre, que en la descripción tienen mis redes sociales, donde subo noticias, datos, reviews, y reseñas de películas y series, de las que hago videos, e incluso de otras más. Así que si quieres estar al tanto, de cuando se vienen nuevas películas, los trailers, los estrenos futuros de series y demás, en mis redes sociales, encontrarás todo eso. También te pido, que si te gustó este video, me dejes tu like, que suscribas y actives las notificaciones, para que así YouTube te avise de cada vez que suba uno nuevo. Y en comentarios acepto siempre sugerencias, para futuros resúmenes y explicaciones, que quieras que haga. Yo soy Zomba, y aquí me despido, hasta la próxima.